En el equipo del Pueblo dejan de lado la derrota del fin de semana y se abocan a lo que va a significar visitar a Real Santa Cruz este miércoles. Sabemos que es un gran rival, tiene muy buenos jugadores y nada, nos estamos preparando bien para poder hacer una gran partida. Sí, sí, lo bueno que sabemos que aquí en el club todos los jugadores son muy buenos, hay muy buenos centrales, buenas contenciones. Pese a las críticas que ha estado recibiendo Luis Fernando Cárdenas, el golero considera que hasta el momento ha tenido buena actuación, dejando de lado algún accidente que tuvo en uno de los encuentros. He tenido más virtudes que errores, el que sabe analizar eso, he tenido más virtudes que errores, y el que sabe de fútbol, el que no entiende no lo sabe, peor el que está ahí adentro en la cancha, el que lo vive, entiende y sabe todas esas cosas, pero el que está afuera no sabe nada, y nada, vamos a trabajar para ir a ganar, eso nada más. Sobre los gritos racistas sobre Serginio el fin de semana en Montero, la dirigencia del equipo del pueblo no descarta exigir sanciones tanto al estadio como a la dirigencia del equipo azucarero.